Esta canción es un homenaje a todas esas personas que conviven en músicos, ya no en músicos, en trombonistas. Conviven en un trombonista ya no en el mismo pis, porque eso es una cosa que habría que tratar en un otro video, pero si tú vives en un edificio en el cual vive una persona que toca el trombo y decir persona me parece un exceso, creo que esta canción os reparará moralmente o al menos se podrá cargar en la puta que os ha perdido, porque es lo menos que merecen. Que no digo que sí que van a chen, pero están haciendo muy de mal la sociedad, muy más que... no sé. La miocentesis. ¿Se la roguín? ¿Tú sabes si la miocentesis es la roguín? Bueno, te voy a averiguarles. Homenaje a las víctimas de los trombonistas. Es que estoy mal de la gola. En la puerta cuatro ya un veí. Que per el matí toca el trombón. Él se escucha y dice que sí, que sí. Que toca muy veí y a muy dos. Tanta vergüña. Pero no tení puta idea. La armonía, la fa desfeteda. Si, do menor, te tres bemol. Ella sale, se toca dos. Paga más también, ¿no? Estudia unas siete o huit horas. De tan aplicat no en conexión. No te quedo. 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 No te quedo.